A partir de la actualización de los protocolos para el diagnóstico y manejo clínico de pacientes confirmados, sospechosos y contactos de COVID-19 en el actual escenario epidemiológico, el Centro de Aislamiento que radica en el Instituto Politécnico 2 de Diciembre de Niquero se mantiene para la atención afectados de bajo y mediano riesgo ante la enfermedad. En estas circunstancias serán ingresadas personas con test de antígenos positivos y algunos confirmados con PCR que en el caso de tener bajo riesgo estén asintomáticos o con signos leves sin comorbilidades o enfermedades crónicas compensadas y los de mediano riesgo que son pacientes sintomáticos moderados sin comorbilidades o enfermedades crónicas compensadas. Vienen ya pacientes que se le ha hecho tiras rápidas y han dado positivo, el cual se le ha tomado muestras de PCR, es decir, ya están aquí aislados pero como sospechosos, es decir, esperando resultados de PCR. Este será el único centro de aislamiento que se mantiene en el territorio a partir de los nuevos protocolos de atención priorizando el cumplimiento de las medidas de bioseguridad tanto en zona roja como en zona verde. Contamos en zona roja con dos médicos y dos enfermeras y además del personal de apoyo. Estrictamente se tienen que cumplir todas las medidas higiénico-sanitarias para evitar el contagio de las personas que están en apoyo, es decir, los profesores que están acá en este centro nos apoyando y los pacientes bien delimitados a la zona roja. De vital importancia continúa siendo el apoyo del personal del sector educacional que mediante equipos de trabajo en su periodo de vacaciones prosiguen el apoyo para labores de higienización, control de recursos y elaboración de alimentos. Demuestran así la colaboración incondicional en esta lucha contra la pandemia en medio de las complejidades actuales. Ayudar o colaborar con el personal de salud como siempre ha estado presente en lo que es tareas de aquí por lo menos en la zona verde y en higienización del área como tal, personal que está ahí en la zona roja que está desarrollando una tarea bastante anegada. En estos nuevos protocolos de diagnóstico y manejo clínico ante la COVID-19 siguen siendo protagonistas nuestros profesionales de la salud que de conjunto con el apoyo de otros sectores de la sociedad desde los centros de aislamiento ponen conocimiento y corazón en esta batalla por salvar vidas. Inés Castro Machado, en directo.